Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy les traemos la siguiente información referente a la lista de 100 indultos que está preparando Donald Trump en su último día como presidente de los Estados Unidos, así como lo informó el medio CNN español este 18 de enero de 2021. Millones de fieles de la iglesia a la luz del mundo piden la pronta liberación de su máximo dirigente, Nazón Joaquín García, pues hay que recordar que su caso ya fue desestimado desde el día 7 de abril de 2020 por ser un proceso legal que se ha demorado cerca de dos años y que debido al tiempo de demora debe desestimarse totalmente todos los cargos de acuerdo a lo que menciona la sexta enmienda, ya que hasta la fecha no se han presentado las denunciantes anónimas ante la corte ni tampoco han presentado pruebas fehacientes ante el tribunal. Nuestro medio de comunicación estará al pendiente de lo que suceda el día de mañana en los Estados Unidos en el último día del mandato del presidente de Donald Trump. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. 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 Gracias.